Vamos Colombia El perrito del hombre José, de una pena se echaba a morir Tenía amores con una perrita, pero la perrita se tuvo que ir Tenía amores con una perrita, pero la perrita se tuvo que ir Fue su amor una perra a la neta, que llegó a temperar unos días Fue su amor una perra a la neta, que llegó a temperar unos días Y el que tiene fama de aventado, y al verla se dijo que suerte la mía Y el que tiene fama de aventado, y al verla se dijo que suerte la mía Ya no ladra ni quiere comer, pobrecito no sabe que hacer Ya no ladra ni quiere comer, pobrecito no sabe que hacer La llevó a conocer el trapiche, la quebraba la huerta a la loma La llevó a conocer el trapiche, la quebraba la huerta a la loma Y enseñóle a que no confundiera una vaca barcina con una paloma Y enseñóle a que no confundiera una vaca barcina con una paloma Caminaron por montes y valles, por rastrojos cultivos potreros Compartieron las horas los días y las nochecitas también compartieron Compartieron las horas los días y las nochecitas también compartieron Ya no ladra ni quiere comer, pobrecito no sabe que hacer Pero un día se alistaron maletas, mejor dicho adiós vacaciones Pero un día se alistaron maletas, mejor dicho adiós vacaciones Y empacaron también la perrita y el pobre perrito quedó hecho jirones Y empacaron también la perrita y el pobre perrito quedó hecho jirones Sin embargo me ha dicho José, que esa pena de amor se le quita Sin embargo me ha dicho José, que esa pena de amor se le quita Porque males como ese ha tenido, lo menos seis veces por otras perritas Porque males como ese ha tenido, lo menos seis veces por otras perritas Ya no ladra ni quiere comer, pobrecito no sabe que hacer Ya no ladra ni quiere comer, pobrecito no sabe que hacer